Hola a todos y todas vamos con el cuarto tutorial de angular 4 en el tutorial de hoy veremos cómo comunicarnos entre módulos por medio de el input esta es una herramienta que nos va a servir para comunicarnos entre componentes en el tutorial de hoy lo que vamos a ver es cómo podemos comunicar el app component o sea que va a ser el padre con una clase hija un componente hijo básicamente lo que vamos a hacer es que nuestro header que es nuestro hijo pueda comunicarse con el app component como que es el padre y éste a su vez pueda cargar otro componente que sea contactos u otro componente que sea galería dependiendo de la acción que yo haga en el header lo primero que vamos a hacer es en nuestro header vamos a necesitar que pueda comunicarse para eso va a necesitar el output esto lo que va a hacer es permitirle que se comunique con su padre y a su vez el padre va a ejecutar algo vamos a nuestro proyecto en donde ya tenemos creado los tres módulos contact los tres componentes contact gallery y header primero que todo en nuestro archivo html del app component el cual tenemos acá vamos a darle un poco de estilo para ir acomodando la gráfica donde vamos a colocar esto lo vamos a hacer como siempre con un container y aquí dentro vamos a colocar una grilla con un row y acá vamos a colocar nuestro header lo que yo estoy llamando mine va a ser nada más que el espacio en donde se va a cargar contact y gallery acá en el header ya vamos a cargar acá podemos ver cómo se cargó el header y en el header lo que vamos a hacer es vamos a colocar dos botones como yo ya configure este proyecto en el index.html para cargar estilos bootstrap vamos a utilizar los estilos bootstrap bootstrap es una herramienta muy útil que nos va a hacer la vía mucho más fácil para crear las gráficas y acá podemos ver y buscar los botones yo voy a querer los botones vamos a elegir los botones cualesquiera la idea de mi proyecto como les decía es que al apretarse algo en angular en header se produzca un cambio acá eso lo va a hacer por medio del output para generar esos cambios voy a utilizar estos dos botones contact y gallery al apretar contact o al apretar gallery aquí se va a cargar un componente u otro ahora en header component lo primero que voy a hacer es voy a generar la variable a la que voy a llamar header even emitter como podemos ver tanto output como even emitter se han importado acá esto es una de las funcionalidades de mide si mi IDE no me carga esto debo escribirlo manualmente, estos dos componentes que me importó son para poder trabajar con el output, ahora vamos a definir una variable a la cual voy a llamar evento y la voy a definir vacía y vamos a definir dos métodos cargar contact que va a recibir un mensaje y ese mensaje se le va a asignar a evento ahora yo voy a utilizar mi variable header para que salga mi mensaje como habíamos definido en el proyecto header se va a comunicar con app component y para eso va a utilizar esa variable así que ahora acá yo voy a asignarle event voy a recibir un mensaje eso va a cambiar el estado de mi variable local que es evento y después a mi variable que me permite salir que es header le va a asignar ese valor vamos a cambiar el nombre de este evento vamos a colocarle cargar en main ahora en mi header lo que voy a hacer es darle funcionalidad a estos botones eso lo hacemos con clic y vamos a ejecutar nuestro cargar en main y acá colocamos esto acá vamos a poner este es el botón que hice contacto contacto y acá nuestro clic va a ser gale entonces estos mensajes al apretar el botón se va a emitir un mensaje al header ahora vamos a agarrar nuestro header y acá voy a cargar voy a cargar mi app gallery y mi app contacto como podemos ver acá acá se están cargados los dos componentes pero yo no quiero cargar los dos componentes sino que quiero que los componentes se carguen dependiendo de si se apretó el botón contacto o gallery entonces lo que tenemos que hacer acá es ocupar en gif acá dependiendo del valor de una variable que ya tiene definido mi app component mi app component mi app component acá es la variable title yo lo que voy a hacer va a ser definir un método que va a ser cargar componente ese método ese método va a recibir un mensaje y este mensaje va a cambiar el valor de la variable title ahora vamos a nuestro app component.html antes de hacer esto vamos a hacer otra cosa vamos a ver si está funcionando nuestro método nosotros lo que vamos a hacer es esta variable que tenemos vamos a llamarla en el app component.html que esta variable era header y acá ese valor le vamos a asignar a este evento y acá ponemos ever ahora vamos a ir a nuestro sitio y vamos a ver cómo está cambiando vieron que dice bienvenido contact o bienvenido gallery este cambio se ha producido porque nosotros por un lado teníamos en nuestro header una variable que nos permitía salir llamada header teníamos después un método que recibió un mensaje y asignaba esa variable a una variable local la cual estaba en null en nuestro header teníamos dos botones esos botones en contacto pasaban un valor que se llamaba contact y en gallery un valor que se llamaba gallery en el app component había una variable title que por defecto decía arroba juan facundo uf pero también había un método que recibió un mensaje y modificaba el valor de esta variable esa variable está aquí nosotros al hacer clic en header en estos botones modificamos el valor de esta variable por último lo que vamos a hacer es que se cargue en nuestro centro tanto contacto como galería para ello simplemente vamos a poner que se ejecute un ngif un ngif y dependiendo del valor de la variable si title es igual a gallery y aquí lo mismo si title es igual a contacto fíjense dependiendo a ver así contacto y ahí ya no estamos comunicando hijo con padre perfectamente y bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya servido y hasta el próximo tutorial y